Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y hemos estado dialogando en el programa anterior con todos ustedes sobre el surgimiento del monacato, la vida religiosa en la Iglesia Primitiva y concretamente la vida de los monjes en los primeros siglos de la Iglesia. Y estuvimos compartiendo con todos ustedes los monasterios, el monacato pagano en la India y las corrientes filosóficas griegas. Y hoy vamos a hablar del monacato en la cultura judía, el monacato judío. El descubrimiento de los manuscritos del Kurrán, llamados rollos del mal muerto, han suscitado un gran interés por los orígenes del monacato judío. Estos documentos hablan de la vida e ideología de una comunidad judía que vivió en el desierto desde el siglo II a.C. hasta el año 70 d.C. Este era un monasterio esenio en el cual no todos los que componían la comunidad vivían en el monasterio. Había algunos que gozaban de cierta autonomía. El Kurrán era la casa madre de una serie de comunidades esparcidas en toda la región que se reunía para celebrar las principales fiestas judías. Los descubrimientos del Kurrán han vuelto a poner en el tapete la relación existente la relación existente entre los esenios y los monjes cristianos de quienes escribe Plinio en la parte occidental del mal muerto, distanciado prudentemente de sus aguamanzanas, viven los esenios, pueblo singular y admirable entre todos los pueblos de la tierra, sin mujeres, sin amor, sin dinero, con la sola compañía de las palmeras. Se renueva regularmente gracias a la nutrida afluencia de los que son empujados hacia ella por el hastío de la vida y los reveses de la fortuna. Esto lo dice Plinio el joven en su obra La Historia Natural. Ni el Nuevo Testamento ni el Talmud mencionan la existencia de los esenios. Aunque tenemos referencia en Filón de Alejandría, en Flavio Josefo como también en algunos padres de la iglesia. Filón habla de ellos de una manera idílica. Vivían de manera solitaria en casitas separadas por grandes distancias una de otra por los alrededores de Egipto. Renunciaban a sus bienes. Dedicaban todo el tiempo a ejercicios espirituales. La lectura de la Biblia, la oración, la meditación, la contemplación, cantos, desalmos e himnos que ellos mismos solían componer. Su régimen dietético era extremadamente austero. Una sola comida diaria. Se contentaban con pan y sal. Y solo bebían agua. Se reunían cada semana en una especie de oratorio, manteniendo una rigurosa separación entre hombres y mujeres. Escuchando la explicación de la escritura, que lo hacía el más anciano de la comunidad. En la solemnidad de que le hacían cada siete semanas, compartían el ágape. Es decir, el ágape es una comida de comunión. La cual consistía solo en pan, sal y unos granos de hisopo y agua para beber. Su ideal era la vida contemplativa, considerando la continencia como lo fundamental del alma, que eleva sobre ello todo el edificio de las virtudes. Esto lo citamos de Filón de Alejandría en su obra de vida contemplativa. No todos practicaban la castidad perfecta, ni un ascetismo riguroso. Habían algunos casados, pero los ascetas renunciaban al matrimonio y a la propiedad privada en beneficio de la comunidad, buscando la perfección. Los que eran admitidos, hacían un año de postulantado y dos años de noviciado, y en la profesión hacían un juramento formidable. En cambio, los miembros indignos eran expulsados sin contemplaciones. Todos practicaban la ascesi, distribuían su tiempo entre la oración, el trabajo manual y el estudio de las escrituras. De los esenios han encontrado los libros Las Reglas de la Comunidad, de carácter doctrinal en parte, pero principalmente práctico y ceremonial. Las Reglas de la Congregación, un anexo de las Reglas de la Comunidad, el libro de los Hignos, donde se describe la experiencia del llamado Maestro de Justicia, un comentario a Bakú, en el que se aplica a personas y acontecimientos, el tiempo del comentarista. La Regla de la Guerra, que describe la lucha de 40 años entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Este documento tiene una concepción muy elevada de la vida espiritual. La Regla exigía que quienes la abrazaban abrazaban un serio compromiso de convertirse de todo corazón a la ley de Moisés, con la cual pretendían participar en la vida de los ángeles, pues precisamente por eso se habían refugiado en el desierto y vivían en cuevas para precisamente preservarse de la vida del mundo, para vivir en la plenitud de la luz, esperando la manifestación del Maestro de la Luz, el que vendría a acabar con todas las tinieblas. Ya en la Regla encontramos la lección, la meditación y la oración, es decir, tres elementos propios de la metodología bíblica que va a hacer uso de los padres de la iglesia para leer e interpretar la Escritura y la oración continua y la confesión de los pecados. Conocían una mística de la luz y de los misterios revelados, contemplado por el Maestro de Justicia y transmitido por él a sus discípulos, sirviéndose de una nueva interpretación de la Escritura. Continuaban la mística de los piadosos israelitas del desierto, tan estimada en el pueblo de Dios con la intención de preparar la venida del Mesías, llevando una vida de santidad. Oraban tres veces al día, al comienzo de la luz, cuando estaba a la mitad de su carrera y cuando se retiraba a la habitación que le había sido asignada. Las analogías con el monacato cristiano saltan a la vista, de tal modo que Rigut llega a sostener que el monacato cristiano está demasiado cerca de varias instituciones del Kurrán para no deberle las formas de su organización. Y a pesar de ello, es preciso admitir que no existen relaciones directas de paternidad y filiación entre el monasterio cristiano y el judío de acuerdo a todas las fuentes disponibles en el día de hoy. Hablemos, hermanos y hermanas, ahora de los orígenes del monacato cristiano, cómo surgió el monacato cristiano. La primera generación de los monjes cristianos estaban persuadidos de la unidad de ambos testamentos. Se creían ellos mismos herederos de las promesas hechas al pueblo de Israel. El Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento no eran de realidades diferentes. Tenían su mismo origen. Su origen era Dios. Eran dos tiempos de una única realidad. Esto es la historia de la salvación. De este modo, la historia del pueblo de Israel es la historia de la iglesia de Cristo, de la que Israel es figura y principio. Por lo que esta historia no ha terminado. Prosigue la vida de cada uno de los cristianos. Y los monjes cristianos tenían la convicción de ser los sucesores de los ascetas judíos que figuraban en la Biblia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como afirma Jerónimo, un monje amante de la Escritura, cuando le escribe a Paulino de Nola, dice lo siguiente. Cada profesión tiene sus caudillos. Los generales romanos tienen los camilos, fabricios, regulos, escipiones, los filósofos a Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles, los obispos y presbíteros a los santos y apóstoles. Y en cuanto a nosotros, tenemos por caudillo de nuestra profesión a los Pablos, Antonio, Julianes, Hilariones y Macarios. Y para volver a la autoridad de la Escritura, nuestro príncipe es Elía, nuestro príncipe es Eliseo, nuestros guías son los hijos de los profetas, que habitaban en el campo y en el yelmo y fijaban sus tiendas junto a las corrientes del Jordán. Aquí entran también los hijos de Rakat, que no bebían vino ni licor para que lo embriagase. Habitaban en tienda y son alabados por Dios y son alabados por voz de Dios en el profeta Jeremías. Esto lo dice San Jerónimo en su carta 58, número 5. Es decir, el desierto es un tema central en la historia y en la formación del pueblo de Israel y es un tema central en la historia y en el nuevo pueblo de Dios que se va forjando. Seguiremos hablando de este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo segmento. No sea parte de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer. Mis hermanos y mis hermanas, estamos dialogando con todos ustedes sobre el origen del monacato judío y del monacato cristiano. Y hemos hablado de modo concreto en el segmento anterior de los esenios, una comunidad judía que existió en el siglo II hasta el año 70 después de Cristo, que aunque no he citado en los evangelios ni en el Atalmud, sí aparece en algunos documentos de aquella época que narra la vida del maestro de luz y las costumbres que tenían los monjes judíos, que se acercaba bastante a la vida que va a surgir el monacato cristiano, aunque todo demuestra que no tienen relación alguna, pero sí asimilaron de algún modo algunas prácticas existentes en aquella época los cristianos que tenían, así como Israel, tenía como un tema central el desierto y la formación del pueblo de Israel cuando quiso desposarse, cuando Dios quiso desposarse con Israel, según las Escrituras, lo condujo al desierto y allí se produjeron los grandes prodigios divinos. Atravesaron el Mar Rojo, comieron el maná, vivieron el agua que brotaba de la roca, fueron testigos de la teofanía del Sinaí. En el desierto se realizaron los desposorios de Dios con la humanidad y también en el desierto es el lugar de la prueba, de la tentación, de la lucha contra los enemigos de Dios. En este desierto inhóspito y cruel se prepararon para su misión Abraham, Jacob, Moisés, Elías e incluso Jesús. En el desierto encontraron los monjes cristianos, sus predecesores, algunos en hermandades carismáticas, otros de manera individual, a los cuales Jerónimo le llama hijos de los profetas y a quienes se construían pobres chozas junto a las corrientes del Jordán. Huían del bullicio de las ciudades y pasaban con unas pobres poleas y hierbas agretes, se sustentaban. Pero fueron Elías y San Juan el Bautista, las grandes figuras que atrajeron a los monjes cristianos. Elías, el varón de Dios, que se apalda del mundo y se acoge al desierto. El hombre casto, austero, hombre de oración y contemplación, que habla y discute con Dios, se convierte en el prototipo del monje, en la perfecta realización del ideal monástico. De Juan el Bautista afirma que es el nuevo Elías. Consideren, oh monjes, su dignidad. Juan es el príncipe de su institución. Es monje y apenas nacido vive en el desierto. Se educa en el desierto. Espera a Cristo en la soledad. Cristo es ignorado en el templo y predicado en el yelmo. Dichoso lo que imitan a Juan, el mayor de los nacidos de mujer. Esperaba a Cristo, sabía que vendría. Sus ojos no se dignaban mirar otra cosa. Eso dice San Jerónimo en su homilía sobre Juan el Evangelista. Para la mayoría de los padres de la iglesia, el verdadero fundador del monacato cristiano es Jesucristo. Las otras grandes figuras del Antiguo Testamento coinciden en afirmar que son precursores de los monjes. Ellos siguen la doctrina y el ejemplo de Cristo, quien antes de iniciar su vida pública se retiró al desierto y entre bestias salvajes ayunó y luchó con el demonio por espacio de 40 días. Buscó la soledad de los montes para orar con el Padre. Practicó el más absoluto desprendimiento de los bienes de este mundo. Modelo sublime de virginidad, de renuncia, de obediencia a la voluntad del Padre, a la vida de oración, es Jesucristo el ideal del monje. Y en este sentido dice Basilio que el monje es quien realiza la vocación de imitar a Jesús. Eusebio de Mesa lo describe así. Vimos a un hombre que no había contraído matrimonio. Aprendimos a no casarnos. Vimos a un hombre que no tenía dónde reclinar su cabeza. Y aprendimos a despreciar todas las cosas. Vimos a un hombre que andaba por los caminos no para comprar y poseer cosa alguna, sino para enseñarnos a abandonar los bienes que nos pertenecían. Vimos a un hombre que ayunaba para enseñarnos a ayudar, no con palabras, sino con ejemplo. Los monjes de la antigüedad se consideraban los continuadores de los amigos de Dios que nos daban a conocer las Escrituras, sobre todo aquellos que conocieron la experiencia del desierto y practicaban una vida más o menos semejante a la suya. En las primeras comunidades cristianas dominaba un rigorismo moral, un cierto encratismo, que no era la cesis que encontramos en todas las religiones, ni la condenación del cuerpo, ni el resultado de una metafísica dualista. Es una serie de restricciones en el uso de los bienes materiales. Este encratismo no provenía de la esencia del cristianismo, ni las influencias gnósticas, sino que provenía de las corrientes vietistas judías a las que pertenecieron muchos de los primeros cristianos. Esto se daba entre los judeocristianos octodosos, como en las sectas heterodoxas. Estas restricciones consistían en la abstinencia de vino y de ciertos alimentos como la carne, el aprecio excesivo de la virginidad y el celibato, que en muchos cristianos octodosos implicaba cierto desprecio del matrimonio y en lo esterodoxo su condenación pura y simple. Cuando las persecuciones empiezan a azotar cruelmente a la iglesia, los cristianos fervientes descifran sus anhelos en dar su vida por el Señor. El martirio es considerado generalmente como la expresión suprema de la perfección evangélica, como la imitación del Señor hasta el extremo de lo posible. Pero como la gracia del martirio no se concede a todos y las persecuciones van haciéndose cada vez más raras, se abre el camino a la idea de que la vida cristiana, vivida con generosidad y acnegación, es una confesión de fie, es un martirio incruento, citamos. Hay dos clases de martirio, uno del alma, otro del cuerpo, uno manifiesto, otro oculto. El manifiesto tiene lugar cuando se mata el cuerpo por amor de Dios. El oculto por amor de Dios se arranca los vicios. Esto dice Rufino de Acleia, en Salmos. Cada vez más fue, cada vez más se fue haciendo patente dos estilos de vida en las comunidades cristianas. Especialmente en Siria se hablaba de justos. Los cristianos ordinarios se le llamaba justos. Y a los perfectos, a los acetas, se le llamaba perfectos. El primer género supera la naturaleza y la conducta normal, no admitiendo matrimonio ni procreación, comercio ni posesiones, apartándose apartándose de la vida ordinaria. Se dedica exclusivamente inundado de amor celestial al servicio de Dios. El de los demás es menos perfecto. Para ellos se determina una hora para los ejercicios de piedad y ciertos días son consagrados a la instrucción religiosa y a la lectura de la ley de Dios. Y esto lo dice Eusebio de Cesarea en su obra de mostracio evangélica. Durante los primeros tres siglos de la iglesia, las vírgenes de Cristo vivieron en sus hogares, no llevaban hábito o distintivo especial, tomaban parte en la vida social, asistían a las bodas y danzas y frecuentaban los baños sin tener ningún lugar especial en el templo. Aunque eran considerados una profesión estable y definitiva para quienes la abrazaban libremente, con conocimiento de la comunidad y la previa aprobación del obispo, pues ya existía un voto de virginidad. En cambio, a partir del siglo IV, va siendo más numerosa poco a poco. se va configurando casi exclusivamente el misterio de las diaconisas. Los padres de la iglesia no se cansan de alabar la virginidad cristiana. Según ellos, es la parte más ilustre del rebaño de Cristo. Son como blancos lirios, vasos consagrados, santuarios escogidos por el mismo Dios, estrellas radiantes, moradas del Espíritu Santo, ángeles terreno, como dice San Ambrosio de Milán. Nadie se admire si son comparadas a los ángeles las que se unen en desposorio con el Señor de los ángeles. Eran consideradas esposas de Cristo, de tal modo que la virgen infiel a su propósito era considerada como adúltera y sometida a severísimas penitencias. Ella se le exigía la práctica de una ascesis vigilante, cultivo de todas las virtudes y una vida enteramente santa. Se debían alimentar con moderación y no descuidar las velas nocturnas, la práctica del ayuno frecuente, de tal modo que su verdadero tesoro son los bienes espirituales. Estamos hablando de las vírgenes. Eran laicas consagradas totalmente a Dios. Seguiremos hablando de este tema de la vida religiosa en los par de la iglesia en nuestro próximo programa. Seguiremos profundizando en este tema. Que el Señor me les bendiga, me les llene de vida y me les conduzca de día en día.